que nos brindas y sí, sí, realmente estábamos con ansiedad esperando poder realizar la asamblea anual. Normalmente en épocas de actividad normal, valga la redundancia, se hace entre los meses de marzo y abril y este año, bueno, llegó el momento de hacerla, así que estamos satisfechos por haber cumplido obviamente con el estatuto y por lo que marcan las obligaciones que nos debemos como institución de bien público. Y ha tocado ser presidente en momentos difíciles, ¿no? Como todo, cualquier institución fue duro, ¿no? Estos momentos de pandemia. Sí, sí, realmente nos ha tocado a todos los que estamos así en instituciones, transitar esta etapa difícil, difícil para todos, por supuesto, y hemos tratado de llevarla de la mejor manera, o sea, adaptándonos a las circunstancias y esperando, esperando que las condiciones sanitarias nos fueran permitiendo volver, volver a normalizar lo que es la vida institucional. ¿Puede ser un balance de un año difícil también con que estuvo momentos de actividades cerradas, pero después pudieron empezar con aperturas, con actividades deportivas, culturales? Sí, tal cual. El año se inició, recordemos, con restricciones. Se fueron levantando de a poco, si mal no recuerdo, entre marzo o abril, después hubo otra nueva interrupción, así en forma parcial, pero nos permitió ir un poco acomodando ese tiempo a lo que se podía hacer. Entonces, las actividades deportivas de a poco se fueron retomando y en ese sentido tengo que rescatar y valorar la responsabilidad de los que las realizan, de los que están a cargo, tanto las escuelas de fútbol, de patín, de artes marciales, sobre todo, que son las que más concurrencia tienen, y lo han hecho responsablemente tomando todas las medidas que más allá las autoridades indican, las propias, por supuesto, y eso nos llevó gran tranquilidad, saber que no hubo tampoco inconvenientes. Así que, y el resto de las actividades, con el correr de los meses, ya empezamos a prácticamente, no al 100%, pero han avanzado, han avanzado en gran medida y eso obviamente también nos satisface. Así que, esperemos seguir un poco en esta senda. El mantenimiento de la sede, estuvimos visitándola, está muy bien, la tiene muy cuidada y ha crecido en distintos aspectos, no tiene muchos espacios que los pueden disfrutar. Sí, sí, tal cual. El mantenimiento y las mejoras, si ven, también tienen su limitación, pero hemos tratado de no desatenderlas, por supuesto, porque que esté la institución, como vos decís, ¿no es cierto?, en condiciones de ofrecerse, también es una responsabilidad que debemos asumir y cumplirla, por supuesto. El aspecto cultural también lo tiene la sociedad italiana, ¿no?, con el teatro, que ni bien se pudo, estuvo, también hay clases, hay espacio que le da la sociedad italiana que no la tiene en otras instituciones, ¿no? Bueno, sí, sí, en realidad, un poco la base y el origen fundacional es justamente, ¿no?, además de transmitir la enseñanza de la lengua, son las actividades artísticas, culturales, que es un bastión muy, muy bueno, muy bueno al que, obviamente, tenemos que siempre prestar la atención. Y en ese sentido, sí, sí, ya las actividades en el Piccolo Teatro están funcionando, también con el aforo correspondiente, con las medidas sanitarias que se necesitan, y también con gran satisfacción están funcionando a pleno y, obviamente, es un orgullo para la institución. Y este año hemos reeditado la muestra anual, que el año pasado tuvo que hacerse en forma virtual, que también fue muy bien recibida, tuvo muchas visitas el sitio, así que eso nos alentó a continuarla. Y este año pudimos hacerla nuevamente en la institución y la muestra es siempre la antesala al festejo aniversario y se desarrolló también con buena asistencia de artistas, buena concurrencia también de visitas, o sea que nos satisface plenamente. Se puede decir que se cierra el año bien, esperemos que sea mejor el que viene, ¿no? Lo cerramos bien, tal cual, coincido con vos, y la esperanza de que el año próximo nos depare, no sé, una mejoría en todos sentidos, no solamente en la institución en general, por supuesto, yo creo que la población de Pilar en general merece tener mejores condiciones de vida y poder normalizar en su totalidad, ojalá, ojalá ese es el anhelo, por supuesto. Bueno, justamente el pasado 26 de noviembre fue el aniversario de la institución, este año han sido, bueno, son 116 años desde su fundación, así que estamos también muy contentos por ese motivo. No podremos festejarlo nuevamente este año como lo hacemos habitualmente, esperamos que el año próximo poder volver a hacerlo, y aprovecho también, ya que está, mandar un saludo a toda nuestra comunidad, a la masa societaria, a los amigos, a los allegados, que siempre nos acompañan. Así que... ¡Gracias!